No te conozco y no me conoces, pero sin que me digas yo ya te entiendo, siento que te Conozco y que me reconoces, serás de esta otra vida y por fin te encuentro, sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos, sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento, y ya nos dejemos de todo en el silencio, sin ti, la noche pasa lento, por favor dime no, ¿Qué fue lo que nos conectó? ¿Por qué nunca dijimos no? Yo no sé lo que nos gustó, no sé lo que vivimos, no sé lo que nos conectó, porque nunca dijimos no, yo no sé lo que nos gustó Chau 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 Oh Hmm Hoffa F. So Need Sé Os Des ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!